Miguelito No hay señal, se fundieron las antenas Y mira quien acaba de llegar a la escena Si tú quieres algo nuevo, más frescún que la fresca vera Mira quien acaba de llegar a la escena Ya tú sabes, me presento mi pana, me presento yo mismo Y con mi prestigio entero tu metabolismo Veo mucho en el próximo, siente un cimo Cuando el heredero le mete encima el ritmo Ustedes quieren algo de altura Alguien que le canta el pueblo y que la lírica esté dura Ese soy yo Tú sabes con él que tú te curas Que por encima se le ve que no es capote y pintura Celura pa' la gata, aprecio pa' el corillo Por ustedes que yo canto, por ustedes que yo vivo Sencillo, pongo aquí pa' silla y yo brillo Soy más dulce que un pastelillo, ¿qué? Luce en cámara, acción, enhorabuena Y mira quien acaba de llegar a la escena Que le mete más sacudas del pesado sin pena A mí no me frena, ni esas son melenas Luce en cámara, acción, enhorabuena Y mira quien acaba de llegar a la escena Que le mete más sacudas del pesado sin pena A mí no me frena, ni esas son melenas Luce tembón, tembón, la explosión como suena Y mira quien acaba de llegar a la escena Tuve que relampaguea y en la disco algo truena Y mira quien acaba de llegar a la escena No hay señal, se escondieron las antenas Y mira quien acaba de llegar a la escena Si tú quieres algo nuevo más frescún que la frescadera Y mira quien acaba de llegar a la escena Chica prepárense pa' bailoteo Si pido un grito algo bien fácil digan eeo Ustedes siguen con el tarareo Eeo, eeo Chica prepárense pa' bailoteo Si pido un grito algo bien fácil digan eeo Ustedes siguen con el tarareo Eeo, eeo Atención, mi gente subieron el telón No se pierden en escena el verdadero tiguerón Cuando escuché, luce, cámara Siento, pensé que es para mí O que te pierden la emociona Escucha tembón, tembón, la explosión como suena Y mira quien acaba de llegar a la escena Tuve que relampaguea y en la disco algo truena Y mira quien acaba de llegar a la escena No hay señal, se escondieron las antenas Y mira quien acaba de llegar a la escena Si tú quieres algo nuevo más frescún que la fresca avena Y mira quien acaba de llegar a la escena Luce, cámara, acción y enhorabuena Y mira quien acaba de llegar a la escena Y quien le mete más sacudas del pesado sin pena A mí no me cena, misas son melena Prepárense pa' bailoteo Si pido un grito algo bien fácil digan eeo Ustedes siguen con el tarareo Eeo, eeo Chica prepárense pa' bailoteo Si pido un grito algo bien fácil digan eeo Ustedes siguen con el tarareo Eeo, eeo Yo, yo, eeo Dices, Miguelito, Miguelito, el erenero Eeo, eeo Eeo, eeo Eeo, eeo, eeo Eeo, eeo, eeo Pichar Estudio Eeo, eeo, eeo Eeo, eeo, eeo